A más de tres años de iniciar con un proyecto solidario, Emprendedoras Michoacanas siguen consolidando la Colmena Casa Colaborativa, un espacio que surgió ante la necesidad de apoyar la economía local y crear redes de apoyo para ofrecer productos y servicios. Talleristas, artesanas y profesionistas se apoyan económicamente para pagar los servicios básicos, pese a la crisis financiera que golpea la economía de los comerciantes y amas de casa. Rentar un local por tu cuenta y mucho más en el centro y así, pues todos los gastos súper elevados, entonces justo la Colmena nace de esa necesidad y con el objetivo de fortalecer la economía de las mujeres. Carla es la encargada de la tartería Zamorana, a través de este proyecto ha logrado posicionar su marca y ofrecer sus productos. Entre nosotros nos hacemos publicidad, entre nosotros también nos consumimos, traemos gente, entonces pues eso de cierta forma nos ayuda a vender un poquito más que si estuviéramos afuera, y el ambiente de estar aquí también en un lugar donde disfrutes. Las integrantes de la Colmena le apuestan a un trabajo participativo e impulsan el taller de diseño de ropa de maternidad y lactancia, la tienda en la que pueden encontrar una variedad de marcas, botas, blusas, chocolates y más, la librería donde fomentan la comercialización de obras de autores zamoranos, el área de masajes, diseño gráfico y de joyería, la pizzería y diversos servicios que se ofrecen. En la cámara Michela Ayala para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.